Y cambiando de tema, ya no me... Me encantó lo que me platicaste de Maná, de que aquella vez que a Fer le pediste los 100 mil dólares en el... En el Real del Sur. En el Real del Sur. Iba... ¿Qué momento? Qué chingón. Y luego, ¿qué pasó? O sea, porque ya me dijiste que después se volvieron a encontrar. O sea, hubo un momento donde... Alejandro Fernández le puso música de elefante a Fer, a la banda, que venían viajando juntos en su avión, y dijo, yo conozco al personaje, y pasó esto, ¿no? Entonces, de ahí nació la idea de invitarnos Fernando Pérez, ya éramos amigos de Fernando Pérez. Fernando Pérez no es Fer. Es el ingeniero de Maná. Ok. Fernando Pérez, el ingeniero de Maná de toda la vida, desde que Maná era sombrero verde. Y Fernando le acercó el disco y la relación, y dijeron, vamos a invitarlos a España. Entonces, nos permitieron abrir 21 conciertos, 21 estadios a elefante. Eso es un regalo que pocos te hacen, hermano. Y la verdad, nos cambió la vida, porque nos hizo crecer más en México. No nos quedamos en España una vez más como debimos haberlo hecho, porque le gustamos a la gente tremendamente. Se vendieron más de 41 mil copias, volvimos ya haciendo una gira como elefante, y a poco tiempo nos separamos. Ok. Oye, pero fíjate qué chingón. Cómo todo lo que querías se hizo, ¿no? O sea, es... Queríamos, eh. Queríamos entre todos. Claro. Como que has ido conectando muy bien tu intuición en las cosas que vienen, ¿sí? Intuición. Sí, ese bendito sexto sentido, ¿no? Mi papá dice que tenemos 12 sentidos. ¿12 sentidos? Sí. Él conocía 12. Yo conozco 8. Pero bueno, el sexto que es la intuición. El verdadero tesoro no está lleno de oro, decía mi papá. Oye, ¿y la carrera de solista también fue una locura? O sea, desde que llegaste, pégale a la pared. O sea, empiezas una cantidad de novelas que todo el mundo quisiera tener un tema en una novela, y te empiezas a ver para novelas, para películas, para tal. O sea... Pégale a la pared, ¿sabes? Que la fui a cantar al Palacio Real de la Reina y el Rey de Egipto. Sí, se había con los Reyes de Egipto. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue? Pregúnteselo a mi manager de aquel momento, porque yo no tengo ni idea, hermano. Solo sé que la señora le tradujeron la letra y le pidió al rey que llevara al artista. La canté en portugués, en italiano y en español. Tres veces. Con mi compadre Andrés Castro. Nunca lo olvido. ¿Ahí? ¿Para ellos? Un viaje épico. Sí, en su castillo, en su teatro. Dentro del castillo tienen un teatro. ¿Cómo crees? Y eran ellos con sus amigos más íntimos. Eran 70, 80 personas en el teatro. Oye, y entonces, la carrera increíble, la parte solista fantástica, también muy, muy exitosa, como lo platicaba ahorita. ¿Qué nominaciones al Grammy? Muchísimos premios, muchísimos discos vendidos. Todo esto y el amor. Yo te oigo hablar. El amor. Desde que empezaste a hablar, desde que llegué a tu casa y desde que te conozco, hablas muy románticamente, tienes muchos, no románticamente, muy poéticamente, tienes frases que digo, wow. No, pues claro, este cuento se tenía que dedicar a escribir. O sea, aquí en la entrevista, yo creo que la gente ya lo ha ubicado, ha dicho 10, 15, 20 frases que dices, no mames, esto podría ser el título de una canción. Seguro son de mi papá, casi todas. Pero, ¿siempre fuiste una persona poética, romántica, con esos conceptos, pues, con esas metáforas y esas cosas tan lindas? ¿O fue saliendo mientras escribiste? Es que... Mientras que hiciste, perdón. Yo no observo eso, o sea, no me doy cuenta de eso porque no me veo a mí mismo como tal. Ajá. Por favor, anótenme estas. ¿Sabes? Cuando siento esa efervescencia en el alma de... Que por alguna razón esa conexión con el hálito de vida se desconecta y te dicen, ven, ven que tengo algo que contarte. Uff. Y cuando aparece un gran músico, ¿no? Y te ponen los acordes debidos. Es una maravilla fluir y ser la música. Wow. Qué increíble. No hacerla. Yo no la hago. Yo soy la música. No puedo hacer algo que no aprendí. O sea, yo no... Nadie me enseñó a hacer canciones. Yo canto lo que la música me canta a mí. Yo simplemente amplifico mis emociones. Eso le dije al Simon también, al tío Simon, que es el que me contrató por primera vez como autor. Y la primera canción que le canté fue una de Cricri, la que al rato te quiero cantar. Órale. Y este, yo le dije, señor, yo lo único que vengo a venderle son mis emociones. Yo no sé música, yo no sé tocar guitarra. Yo no sé nada. Yo no he leído. Yo estudié nomás la secundaria, para ser franco. Y un año de prepa. Muy intenso en Mérida, por cierto. Muy, muy libre. Y con un calor tremendo. Me saqué la lotería, hermano. ¿Cómo olvidarlo? 2827 era el número. ¿Te sacaste la lotería? A los 14 años. ¿Cómo crees? Te sacaste la lotería. El zodiaco sin signo. ¡No! Siete cachitos. ¿Cómo crees? Increíble. ¿Y era una buena lana? Sí, como para comprarme un bocho, me acuerdo. ¡No! ¡Qué bien! ¿Y qué hiciste con el dinero? Lo disfruté con todos los amigos en Progreso. 40 días de fiesta ininterrumpida. Desde entonces nos gustaba el escándalo a nosotros, hermano. Progreso es una playa que está cerca de Mérida, que es así como el recreo, como el patio de recreo de Mérida. Es una fiesta. Es un lugar precioso. Fue muy buena vida la de Mérida. ¿En qué estábamos? Me perdí. En la Bimbum Beach de Progreso. ¡No! ¡No estábamos ahí! Este hombre sabe de todos los rincones. Los templos. Los templos del desvelo. Bueno, estábamos en las mujeres. Pero se me hace que tú sigues siendo fiestero, Jordi Rosado. Fíjate que no soy tan fiestero. Ahora quizás soy más fiestero que antes, pero soy un fiestero muy tranquilo. ¡Ay, sí te creo! Te lo juro. ¿En serio? Esa es mi fiesta. Mi fiesta es más de cena. Soy... ¿No bebes? Soy tranquilo. Sí, sí bebo. Poco. Pero muy, muy normal. Es bien. Oye, y este... Ah, las mujeres. Son el alma de la vida. Sí. La caretza. Piú perfecta. Son Olaria. Ledones. Son la lucha del Bel Yorlo. Esa es la que le canté a la reina. ¡Uy! Estoy a punto de decir... Ya, hazme lo que quieras. ¡Va, ya! ¡Ven, órale! Oye, si eres... Si es muy conquistable un hombre... O sea, más bien, si es muy fácil... No quiero decir fácil, pero bueno, es un atractivo muy grande para un hombre. Ser compositor, cantar, tener este... Esta alma que tienes de... De artista y tener la música por dentro. Sí ha sido... Es un afrodisiaco. No, para nada. ¡No, macho! ¡Claro que sí! ¿No? ¿No? No, no, no. Yo he sido... Yo he sido rechazado tantas veces, pero las pocas que he tenido la bendición... De que me den el sí. La verdad que he tenido, de verdad, relaciones hermosas. Yo agradezco a Dios las relaciones que he tenido a nivel de pareja, pues. Uh-huh. Eh... La Betty fue increíble. Con Karen tuvimos una vida también muy linda. Con Karen, que me acuerdo mucho, que fueron muchos años. Como siete, ocho años juntos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, con Ana tenemos un hijo porque decidimos tener un hijo como amigos. Aunque usted no lo vea. No, eso sí es algo que te tengo que preguntar. No, no, no. De verdad. Ni me doy vuelta. Me dijiste que la viste, que la conociste en Valores Juveniles. Sí, somos amigos de la vida. Y decidimos en un momento de nuestra vida como amigos tener un hijo sin ser pareja, por supuesto, porque somos amigos. Pero bueno, fíjate tú, saliendo justamente de San Cristóbal, que mi hijo, gracias a Dios, fue por mí a tiempo. Porque yo sentía que ya era el tiempo. La verdad. Y era importante vivir lo que viví después. Y me fue a sacar con la familia el ocho de enero. Yo pensaba que iban a sacar para el treinta y uno de diciembre. Había rumores. Y yo decía, no, 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 no. Porque ya había logrado llegar a ser primer cocina. Entonces tenía un pacto con los amigos de ir haciendo una cena especial para el treinta y uno que me permitió el padrino, ¿no? Y fueron por mí el ocho. Y Tatiana y yo nos conocíamos de años atrás como amigos. En Mérida la vi una vez. Y no la saludé. Supe que era Tatiana Aguilar y nada más. Ok. Y la perseguí diecisiete años más. ¿En serio? Bueno, ahí sí, metafóricamente hablando. Lo que te quiero decir es que saliendo de ese internamiento en el dos mil dieciséis, en febrero empezamos a ser novios. Ok. Catorce de febrero. Así de hermosamente cursi. Bendito San Valentín, preocupido, sapeado de mí. Ahí se cumplió la de amor del bueno. La de amor del bueno ahí se cumplió. ¿Eres de declararte a una mujer? O sea, ¿eres de decir, oye, quiero que seas mi novia o no? ¿Cómo eres? Ya me olvidé de eso, hermano. Yo llevo seis felices años viviendo una vida de verdad muy especial con Tatiana. En... Siempre quise, siempre quise tener una relación tan, tan estable, ¿no? Ajá. Tan amorosa, tan profunda. ¿Te acuerdas si le dijiste quieres ser mi novia o ya no? O ya esa. Te lo pedí, por supuesto. Había que cerrar con broches de oro ese catorce de febrero. Ajá. En el dos mil dieciséis. Imagínate tú. Oye, ¿y no pensabas, hijo, ese catorce de febrero, este... Sí pensé primero, oye, voy a sonar cursi o no. Pero como ese era el día. Gracias. Ese justo es el día donde nos reencontramos. Ajá. Después de todos esos meses de ausencia, yo me fue a saludar el veintis... Veintiséis de diciembre me fue a saludar. Fue la única persona que logró entrar ahí en ese momento. Y... O sea, ¿te fue a saludar cuando estabas internado? A verme. Sí. Ajá. El caso, que cuando llega ese catorce de febrero, bendito, yo le iba a cantar al papa porque se fue, se organizó una misa en San Cristóbal de las Casas por su amigo, a quien fue a visitar, a don Samuel Ruiz, en paz descanse. Y yo canté para el papa, y ella fue para esta visita, y todo se dio. O sea, fue un momento, casi casi le decimos al papa, por favor denos su bendición de una buena vez, ¿no? Cosa que así fue. ¿Tendrías otro hijo? Ya no vamos a tener más hijos. Ella tiene dos hijos maravillosos, de catorce, de doce años, yo uno de veinticinco, a Rey, que lo conoces perfecto, y Ajero, que tiene diez años de edad. Ya estamos para consentir a Guru. Tatiana tiene al hermano de Guru, al hermano de Pacho, que se llama Cosmo. Entonces, pues, tenemos una familia muy grande, hermanos, que cuidar. Ya no hay necesidad de más chamacos. Completamente de acuerdo. ¡Suscríbete al canal!